Mi gusto es Y quien te va a ir a la ciudad de Guanajuato con París, San Luis por así Solamente, yo me decía a la númeroquita Mi gusto es Y la parte con velocidad Tócame eso, tócame eso Ya que acabo mi gusto es Mi gusto es Y quien te va a ir a la ciudad Solamente, yo te decía a la númeroquita Mi gusto es Y la parte con velocidad Mi gusto es Y la parte con velocidad 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 Mi voz por él Y viene a la culpa quitada No me gusta el silencio del silencio Y no me quita ni me esconder 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 Y viene a seguir los pasos a usted Y aunque me muera en tus brazos No me quita ni me esconder 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 No me duele Un maestracho ¡Muchas gracias, amigos! ¡Presedores, saludos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Guanabondo, saludos! ¡A todos los amigos de Guamando, Zacatecas, Durango! ¡Maldonada, señoras de la Pública Mexicana! ¡Guanabondo, México, compadre, que se nos olvide! ¡Guanabondo, México! ¡Guanabondo, México! Dime, mora, vida mía, dime si no me da mal Todos los enemigos que la verdad en el damar Dime, mora, vida mía, dime si no me da mal Todos los enemigos que la verdad en el damar Quiero, quiero, cuando estés en la boca mal Lloraré, lloraré, cuando estés en la boca ¡Chin-la-la-la-la-la! ¡Chin-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la! ¡Para todas las mujeres, la música, la música, la música! ¡Generlo! ¡El Sábado México! ¡Pinamón! ¡Golta! ¡Golaca! ¡Volacuanto! ¡San Luis! ¡San Catarina! ¡Solato! ¡Fibón! ¡Aguena, la boleta! ¡Fibón! 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 besamos señor Luisita en la próxima prestación el video de la clave muy contentos con respeto y con seguimiento aquí en la ciudad de Cucoteca con los que han recibido que crean y confieren esta música es un placer conversar con ustedes gracias gracias por todo su cariño por todo su apoyo hacemos lo que nos gusta y os hará que les agrade lo que hacemos y ustedes servimos muy contentos a la paladería tierra que lente quiero que nos agradezco a los que nos gustan ya llenos de enamorado a que nunca me escuchas ya llenos de tu mensaje desde el momento no lo escuchas pero aún de tus desmenes ya no sé qué decirme ya no tengo que cantarte yo quisiera más decir que no estoy convencido que no siempre lo voy a hacer que no siempre lo voy a hacer que no siempre lo voy a hacer 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 ¡modernpp! debajo de momento abierto 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 ahora todos los boletos de guerrero ahora pronto huevo avopes palpad baliko chico 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 repass y el salón de amigo vengan luis cuando las Bonito, 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 bonito Ya llevo tu enamorado El que pide con el sueño Es el volante que es algo que está siempre deseado Porque quieres ser tu amor Alguien que cortó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoco Pero ahora sí estoy seguro Que te gustan tus traducciones Ay, 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 ay La suerte me está fallando Ay, 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 mi corazón La suerte me está fallando Ay, 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 mi corazón La vida me está escribiendo Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias, br 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 1 4, 1 5, 1 5, 1 6, 1 6, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 9, 1 10 10 11 11 15 15 16 15 18 19 19 20 20